La música es paz, la música es vida, la música es igualdad, la música es libertad. Para mí la música representa la máxima expresión del ser humano. La música es importante porque es arte y es súper importante resaltarla sobre todo aquí en el municipio de Paloma. A través de la música podemos expresarnos y resaltar, incluso descubrir cosas que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que estaban dentro de nosotros. Invito a todas las personas, incluso a los adolescentes, que se encuentran en cualquier otro lugar de nuestro municipio a formar parte de nuestra gran familia para hacer un crecimiento personal sobre ellos mismos y conocer cosas nuevas y nuevas experiencias. ¡Gracias!